Música Esta mañana la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires junto a espacios públicos de la misma ciudad desalojaron integrantes del tercer malón de la paz que realizaban una permanencia pacífica en Plaza Lavalle desde hace cuatro meses en efecto el tercer malón de la paz permanecía hasta esta mañana en Plaza Lavalle reclamando ante la Corte Suprema por la criminal reforma de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy el gobierno de Pepe Botella de la autónoma salió a mostrar los dientes y por sobre todas las cosas pagarle a Lustoy y a Morales la factura de la rosca con Milley que tengan su premio Consuelo los servidores de pasado en Copa Nueva y la gente que reclamaba eso no le importa nunca un comino a ninguna derecha que se precie el credo de ellos es parecer que sea vea bien nada más no importa si sirven o no sirven más que para eso a continuación les mostramos la secuencia de cómo el Estado seguirá pisoteando en forma libérrima los derechos civiles que les molesten a ellos la misma casta esa misma casta que Milley dijo que iba a podar con una motosierra cuando lo único que está haciendo es acicararla subisamente siendo un león con les indefenses del pueblo vamos a las imágenes el pliegue la cantidad de rap está ingresando la policía de la ciudad la policía de la ciudad de infantería está ingresando hacia la plaza Lavallo donde se encuentran integrantes de Altación Malón de la Paz resistiendo desde hace más de cuatro meses esta mañana ingresaron y empezaron a desalojar el credio y en estos momentos se están desalojando lo que sería la cocina la policía de la policía de la policía de la policía se encuentra en este lugar es urgente en cualquier momento la están violentando no están permitiendo el paso libre de las comunidades no están permitiendo que se encuentren no están permitiendo que se encuentren Raúl Raúl por favor